¡Hola Eric! ¡Estoy grabando un video! ¡Mira cómo se ve Minecraft! ¡Oh my God! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me cala la luz del sol! Listo. Mira, ¿eh? ¿Qué te parece mi casa? Bueno, más bien es una aldea que me encontré aquí. Mira. Aquí los tengo estos. Los salvé. ¡Mira mi espada! ¡Mira mi espada! ¡Oh! ¡Muere! Un poco de lag. ¡Oh shit! Tengo... Mira. Un yelmo de hierro. Un jetpack que hice. Unos pantalones para correr. Y unas botas que son para flotar en el agua. Pensé que servían para flotar en lava, pero lo comprobamos y no. Aquí estaba Pancho y Ito cuando las comprobé. Y con estas corro, mira. A ver. ¿Ya viste que se mueve bien rápido? Mira. Y puedo volar, pues, con el jetpack. ¡Ah, mira! ¡Un peeper! ¡Oh shit! Un poco de lag. Bueno, con un golpe los mato. Mira, ahí va otra vez. ¡Oh shit! Se escuchó bien raro. ¡Oh, demonios! ¿Por qué pasa eso? Estoy teniendo lag, Eric. No sé por qué. A ver, vamos a ver si es... No, no. Mira, ahí va otra vez. ¡Muere! ¡Ah, no le di! Ah, ¿te gusta cómo se ve? Se ve así como que... Se ve real, ¿no? Se ve bien chido. ¿No te gusta? A ver. Vamos a matar. ¡Oh, mira! Y me dan muchas cosas. Mira, tengo mucho cuero. Y esta me la dio un zombie. Una espada. Es que le puse más espadas. Mira mi espada. ¿Ya viste todo lo que tiene de daño? 99.999. Para que veas. A ver. Vamos a buscar a un monito. A ver, ¿por qué tengo lag? ¿Qué está pasando? ¡Ah, ya sé! Es que es el disco de... El disco no... No está jalando bien. Y por eso se hace así. Porque está utilizando mucho el disco. Mira, ya se ve un poquito más rápido. Eso creo. Pero así no se ve bien. Tú dime, ¿cómo se ve mejor? ¿Así? ¿Cómo estoy jugando ahorita? Mira, creo que no hubo la... ¡Oh! Acá que se ve así, tipo real. Tú me dices. Para seguir jugando. Mira. Me da un chorro de cuero. Y me da carne. Y puedo volar. Y también observa esto. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Dónde hay diamante? Mira, mira, mira. ¿Dónde hay diamante? No lo veo. ¡Aquí! ¿Ya viste? Diamante y lava y todo. Muy bien. A ver el mapa. Esa es mi casa. Y... Ahí hay desierto. Pero creo que yo vengo de ahí. No estoy seguro. No me acuerdo por dónde empecé. A ver, corre. ¡Vamos! ¡Fue! Se escuchó como si me hiciera daño, pero no me hago daño. ¡Oh! ¿Qué pasó? Una vez así me pasó. Se laguió justo antes de caer en el suelo. Y perdí todas mis cosas y me enojé y ya no quise jugar. Pero luego se me descompuso la computadora. Y el disco duro. Y ya no tuve cómo grabar. En el otro sí tenía cómo grabar. Mira una calabaza. Está muy escondida ahí. Bueno, ahora vamos a ponerle la otra forma. A ver si no se laggea. Porque no me gusta cómo se ve así. Se ve muy feo. Vamos a ponerle este. El estándar. A ver, mira. De volada. A ver. Sí, mira. Hola. Por ahí está la casa. Allá hay unas ovejas que se están ocultando del sol. ¡Ay! Es que quema mucho este sol. Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¿Una cueva? ¡No! Todavía no sé dónde hacer mi casa. Estoy buscando un lugar bonito. Tú dime para dónde me voy. Me voy para donde haya... Por donde haya mucha agua o por donde haya muchos árboles. A ver. ¿Dónde están? No hay árboles. No veo árboles. Bueno, quién sabe. A ver. Para el norte. A ver si la casa está por allá. Bueno, vamos a irnos al lado contrario. No, entonces yo vengo de allá. De acuerdo. Bueno, vamos al norte a ver qué encontramos. Vámonos en busca de aventura. Síganme los malos. ¡Corre! No se quieren hacer negras. Están en la sombra. ¡Muere! ¡Tú también! ¡Y tú! ¡Y tú también! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Ah, pero ahora que me acuerdo. Creo que puedo correr. Sí, mira. Creo que corre. A ver. ¡Una cueva! ¡Una cueva! En el camino. Me enseñó que mi... ¡Oh! ¡Ah, mira esto! Cuando me acerco, alumbro con mi... ¡Con mi antorcha! ¿Ya viste? ¿Dónde está el zombie? Lo escucho, pero no lo veo. ¿No? Ay, aquí no se ve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me ven? No me ven. ¿Dónde estás? No los veo. A ver, están para acá. ¿Arriba o abajo? Abajo. Ahí hay un zombie. Bueno, no veo qué razón. ¡Vámonos! Necesito irme en busca de aventura. A ver, amigo. ¿Qué hay aquí? Ah. Ya te vi. ¡Hola! ¡Oh! Mira. Observa esto. ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Oh, no! No te acerques. No me mata. Ven, ven, maldito. ¡Oh! Me van a matar, Eric. ¿Dónde estás? Tengo miedo, Eric. ¡Ayúdame! ¡Ah, míralo! ¡Ay, se murió! Se escucha muy feo. ¿Dónde está el otro, Eric? No lo vi. ¡Ay, maldición! ¡Esqueleto! ¡No hagas daño! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, son... ¡Flechas! Tengo mi inventario lleno. Necesito... Un mod... De mochilas. Mochila, mochila... ¿Sí, Eric? Lava. Pues al parecer para acá hay algo. ¿Qué es eso? No, son ovejas. ¿Dónde está la lava? La lava está yo aquí. Bueno, aquí con esto no alcanzo a ver. No tengo inventario. No, primero creo que es mejor ir a buscar una casa en vez de ir a minar. Entonces, voy a buscarme una casa de Eric y el sábado te instalo Skype y luego en vez de que tú te pongas a ver los videos de cuando yo lo suba a YouTube o algo así, mejor los ves en vivo y en directo. Y así no lo subo y así hablamos al mismo tiempo que estoy grabando el video. ¿Qué dices? El sábado o el fin de semana que vengas, el domingo no sé qué día vengas. Y te pones a ver los videos y me dices si te gusta o no. Bueno, adiós. Solamente grabé 10 minutos para ti. Les saludos a todos. Bye, 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 bye.